Bueno, señores, unos 1.456 docentes que aprobaron el concurso de oposición que realizó el Ministerio de Educación entrarán a las aulas, ya van a entrar, así lo informó la Directora Regional de Educación aquí en Santiago, Marieta Díaz, para formar parte de ese tren indetenible del sistema educativo. Arreglen un poco también ese tren. Hay muchos vagones dañados ahí que no sirven para nada. Así es que ese tren, como ustedes llaman, del sistema educativo, también tiene que arreglar esos vagones inservibles que existen ahí. Sostuvo la funcionaria eso previo a encabezar un acto realizado en la universidad, la mejor universidad de la región, la universidad pontificia, universidad católica, madre y maestra, ¿eh? Bueno. Los maestros que ingresan al sistema educativo a través del concurso, los que pasaron su concurso, hay un dato importante, que aquí hay 1.456 nuevos maestros de altas calificaciones. Son las mejores calificaciones del concurso en educación inicial, en primaria y todo lo de las áreas de secundaria, incluyendo educación física, educación artística, informática, orientación, psicología. Lo importante es que esta es la nueva cosecha. Nosotros estamos aquí dando el recibimiento y sobre todo diciéndole a ellos de la gran oportunidad que tienen de ingresar a un sistema educativo en este momento post-pandémico, donde nosotros necesitamos el compromiso con la calidad educativa. 1.456 maestros nuevos de altas calificaciones. 1.456 maestros nuevos de altas calificaciones.